¡Suscríbete al canal! No me digan nada Está abajo en la descripción XD A ver Ahora sí, ¿cómo? ¿Y ahora tú qué? ¿Ahora tú qué? ¿Ahora qué? ¿Quieres irte ya? No, es que no te voy a ir ¿Quieres irte? Toma Ahí te quedas Ah, y ahora no viene, no No, pues Lárgate de aquí Vamos Venga, venga Venga Este vato tiene autoclick o alguna vaina Venga, 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 venga Anda, toma A freír, a freír esparraguetes A freír esparraguetes Primo No, pues No sé de dónde habrá venido el vato Pero lo que sí sé es que yo necesito más cosas Más cosillas Esta isla nadie vino, ¿verdad? Pues me la quedo yo Me quedo esta espada Vale Y voy a coger Esto aquí Qué guay Me parece Qué guay No, pues tenemos una opción más Es ir por el medio Mientras esos dos se van a dar de madras Mira ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? No, 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 no Entre tú y él Entre tú y él Entre tú y él Entre tú y él El vato es algo así Hacker, algo así ¿No? Sí, ¿verdad? Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale No, no, no Me va a reventar Pues bueno, chicos Estamos aquí en la siguiente partida Y este es un mapa nuevo Yo no sabía que QB había metido mapas nuevos Yo la verdad no tenía ni idea de que QB había metido mapas nuevos Pero Que si los ha metido Pues que sean para bien y no para mal Eh Siguiente cofre, vale, ok, perfecto Y esto por aquí Vale Ok, esto de aquí me viene Me viene bien Puedo decirlo así Que me viene bien Puedo decirlo que me viene bien Vale Vale, vale, vale Vale Perfecto Pues muerdo Uno menos Eh Tengo pantaloncito Ahora voy mucho mejor Ahora voy mucho mejor Ya entiendo por qué antes me reventaba Es que no llevaba, ¿no? No, de hecho en la partida anterior Sé que llevaba cosas Pero aún así me reventó Y no sé por qué Listo Tengo esto A ver Ya está, voy full Voy full, voy full Vamos a dar un pequeño madrazo por ahí Algún pequeñito madrazo Vale Ese para abajo Y ya me la piro Yo me la piro un poquito Eh, boto estas de aquí Me quedo con las de acá nomás Y a ver Si encuentro una 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 espadita Algo así bueno Vale Tengo suerte De no haberme ido Totalmente para abajo O sea, totalmente Para el vacío Tengo una Una pequeña Suerte Se puede decir Y ya está A ver Que nadie sepa Que yo estoy subiendo Por aquí Vale, no No saben Y tampoco saben Que yo le voy a ir A este vato Hola primo Hola Hola si Como estamos Hola wey Hola Me he caído Me he caído sin querer Vale Me he caído Me he caído Pero como pegan así Cubecraft Está lleno de hackers De autoclick De todo Bueno chicos Estoy aquí en la última partida Y la verdad es que Aparte de todo esto Que están viendo Si estoy popeando fatal Y todo Porque estoy algo frío No sé Me siento Me siento raro La verdad De hecho estoy un poquito Enfermo también Es decir Pero bueno Eso Entonces estoy popeando Fatal 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 A ver si Si logro ganar una Por lo menos después de todo Venga ya Un vato en el medio Perfecto Guay A ver Llevo una armadura normal Como un corriente Decente Digo yo Por si acaso Alguien venga a decir que no Pues yo creo que si Listo Estoy en medio Y Esto me va algo Algo layado Esto me va Algo layado Venga Venga Este para afuera Esto por aquí Y esto así Vale Ok perfecto Yo nomas digo algo Y creo que tengo razón Esta espada Quita más O quita menos Esta espada Quita más O quita menos Yo creo que quita más No Tiene que quitar más No puede quitar menos Tiene que quitar más La pinche espadita Y Este por aquí Y este por acá Vale A ver si le doy una No Ni una 16 bolas de nieve A la poronga Vale Tengo ese vato ahí Me meto por acá atrás Sin que se den cuenta Es que siempre hay que Que saber por donde meterse Aquí se A ver Listo Este está ahí Yo sigo subiendo por acá Y En su Vale Vale Y vale Perfecto 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 Y perfecto Que llevas No 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 Primo no Primo no Primo 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 hermano Tío amigo Primo hermano Tío amigo Primo hermano Tío amigo Vale Vale, a ver, otra vez con la mesa de encantamiento, vale, ok, perfecto, necesito sus cosas, y esta espada sí que va a quitar más, sí o sí, voy a botar todo esto de aquí, no tenía nada bueno, verdad, no, 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 vale, me queda el vato que está abajo, perfecto, voy a por el vato que está abajo, voy a por el vato que está abajo, de hecho están llamando a la casa y no sé quién es, pero ahorita checo quién es, ahorita yo checo quién es, espérate, 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 que quiero ir a por el vato que está acá, ¡Hola wey! ¿Cómo estamos? ¿Y todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien? Venga, 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 hasta luego, chichi, primo, chichi, pues bueno chicos, hasta aquí el video, después les haya gustado muchísimo, la verdad, suscribiros al canal si no lo están, compártelo con todos sus amigos, y nos vemos en la próxima, ¡adiós!